Música Hubo un tiempo, fui testigo, de proezas, de manos que así se izaban, hacia el sol y las estrellas. Hubo un tiempo de resplandor, de belleza, puro amor. Un tiempo en que la unidad fue la rosa florecida en la tierra tan querida. Un tiempo de unión de las razas, de aquellas que son estrella, en la vida en pura danza. Estrellas que fueron humanas, estrellas que así aceptaron el sentir de ese abrazo. Un tiempo de comunión, alegría, puro don. Un tiempo en que no existía diferencia en el arriba. Tierra soñada ya vuelves, a crear otra partida. Tierra soñada ya esperas, el nacer de un nuevo día. Tiempo de unión en abajo, de recuerdo, de sentir lo que es por fin en sí. Estrellas, lucero en lo alto, los dragones vuelan libres para ser ya esa guía que ilumina toda vida. Los fénix se unen así, para ser renacimiento. Isis de puro viento, pues sus alas son eternas y sostienen ya la tierra. Océano, aguas de arriba, ya pulsáis, ya así mojáis, con el éter sin igual. Todo está así reflejado en las aguas del pasado. Las perlas son el recuerdo del antiguo atesorado. Sol en alto, viento fresco, la luz nutre de lo eterno, despertando ya esos ojos, que son puros, verdaderos. Y ved, así ya sentid, lo que sois en sí al fin. La orden del ojo ya está transitando realidad. Tierra que se abre en entrañas, que ya gestó esa raza. Tierra que es parturienta, que ya entrega su promesa. Entrañas, tierra tan húmeda, que de ella nacen puras las estrellas que resultan de aquellas razas sagradas, en humano fusionadas. Tierra toca el gran tambor, la selva es tu canción. Tierra abre así el portal, a total inmensidad. Y así el canto estelar, el sonido primigenio, del que surgió todo credo. Ese canto será ya, el nombrar del más allá, tu pura huella estelar. Lira, Sirio y Orión, abren las puertas de amor. Los leones, los felinos, se preparan. La luna azul es guardada, y la rejilla primera será por fin activada. Nada impide el resurgir de la vida en ese ahí. Semilla que dará su fruto, puro néctar celestial, pues el corazón humano ya es puerta estelar, abarca la inmensidad. Seguid así el camino, en profunda unidad, para ese tiempo alcanzar. Soy Oumac, soy el rugido, el león guerrero alado, del sagrado cinturón, guardián del portal de Orión. La luna azul es guardada, y la rejilla primera será por fin activada.